primer congreso internacional de ciencia abierta y repositorios institucionales zacatecas méxico modalidad virtual por efectuarse del día 11 al 13 de noviembre de 2020 tenemos ahora a la doctora solaine santos coordinadora de cielo brasil por favor doctora si puede contarnos un poco acerca del papel que desempeña actualmente y araceli muchas gracias por por la invitación de participar del congreso es lo que ha vencido mi posición es coordinadora de producción y publicación de cielo brasil y también soy representante del comité consultivo de la secretaria de la red no y son 16 países latinoamérica portugal españa y sudáfrica entonces tenemos un comité que coordina las acciones con toda la red cielo mi trabajo básicamente dentro de cielo brasil es hay todos los aspectos de gestión editorial de las revistas y también tratar de manejar todos los aspectos de la publicación científica en el ambiente digital entonces de eso me ocupo en el día a día en cielo perfecto muy bien una actividad bastante abrumadora y más en estos tiempos sobre todo porque son como que casi 300 revistas en cielo brasil o sea es mucho trabajo entonces sí que es una actividad muy 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 movida el ambiente de la comunicación científica y la publicación científica es muy innovador hay novedades todos los días entonces ponerse al tanto y hacer el trabajo de publicar más casi 300 de las revistas revistas es desafiador y también me hace me saca de una área de comodidad por ejemplo todos los días así es bueno precisamente el título de la ponencia es ciencia abierta y el rol de las revistas científicas podría comentarnos un poco de qué se va a tratar esta esta ponencia así vamos a hablar un poco o como una introducción muy muy rápida muy corta acerca de la ciencia abierta y en realidad en pocas palabras sería hay un cambio significativo en la manera que hacemos investigación y también en la manera que se comunica la investigación entonces ciencia abierta más de que más que un movimiento es un movimiento de movimientos entonces lo que vamos a hablar en lo que se refiere a las revistas científicas cuáles aspectos de este paraguas o de este movimiento de movimientos impactan directamente la labor del editor la labor de un revisor la labor incluso la manera como hace la investigación o sea los autores y los investigadores el enfoque será básicamente en algunas prácticas como preprint la adopción de preprints o sea son manuscritos que todavía no fueron realizados por pares más se están depositando en servidores donde se puede poner estos manuscritos ya para publicación antes de la revisión por pares también otro aspecto importante que impacta la labor del editor y la publicación científica el rol de las revistas es los datos abiertos como se están manejando cuál es la importancia de los datos abiertos en la en la publicación científica y también un otro concepto o una otra práctica ya muy establecida en la revista científica es la revisión por pares como la revisión por pares ha sido impactada por la ciencia abierta es decir se espera dentro de las buenas prácticas de la ciencia abierta que el proceso de revisión por pares sea más transparente o más abierta y como estos tres elementos impactan directamente la publicación de las revistas o sea como se maneja eso o sea como como estamos manejando estos tres principales aspectos impacta la labor de un editor y que impacta la publicación científica no sólo en latinoamérica sino en todo el mundo claro y me parece que los primeros dos puntos que menciona hay muy poca práctica este sobre todo que esté coordinado revistas y este y el tema de preprints como que asusta y bueno por supuesto lo de datos abiertos no ha quedado del totalmente claro cómo debemos participar activamente como editores no en esos dos puntos pues la universidad universidad autónoma de zacatecas universidad autónoma de nuevo león tecnológico de monterrey y es ire los invitan a participar el próximo viernes 13 de noviembre a las 11 de la mañana horario méxico mil gracias yo a usted y les espero todos ahí la audiencia para esta ponencia